El Pauto es una tierra hermosa, de gente amable y cordial. Es un paraíso por su gran riqueza natural, su gastronomía auténtica. Es una región ideal para el turismo de aventura. Cuarta caravana ecoturística y cultural por la conservación del río Pauto 2012. Del 25 al 27 de febrero, Travesía 4x4, Rally Aventura, Naturaleza Viva y Gran Parrando Llanero con Villamil Torres, Walter Silva, Cholo Valderrama, Daniel Gualdrón y el cantor de todos los tiempos, Juan Farfán. Cuarta caravana ecoturística por la conservación del río Pauto 2012. Un paseo turístico inolvidable.